Y estamos acá en la parte central de Barcelona, donde los árboles hacen una decoración muy, muy linda. La gente camina por acá en las mañanas y muchos asisten a pequeños bares de tapas a tomarse el primer café del día con algo delicioso de comer, porque si hay algo claro es que acá en España, exactamente en Barcelona, la comida en general es deliciosa. Gracias.